Autoridades chinas informaron que la cifra de muertos en el derrumbe del hotel en el que se encontraban personas contagiadas por COVID-19 ascendió a 10. También hay 23 personas desaparecidas entre los escombros. Se sabe que la edificación que colapsó en la provincia de Chuang-Yofu-Yan albergaba 80 enfermos en cuarentena con el nuevo tipo de neumonía. Por este incidente, 38 personas se encuentran en diferentes hospitales siendo tratadas en situación de urgencia. Otras ocho lograron escapar a tiempo con lesiones menores y una de ellas no sufrió daños. La policía local detuvo al dueño del hotel, siendo este el principal sospechoso del derrumbe. La última persona que falleció después de este desastre acabó con heridas severas tras ser sacada de los restos del hotel. Videos que circulan en redes sociales muestran imágenes de las primeras maniobras de rescate que efectuaron bomberos, policías e incluso ciudadanos que se encontraban cerca de la zona.